Hola, aquí va la resolución de los ejercicios 8 y 9 que propone Elizabeth. En el ejercicio 8 tenemos un rectángulo subdividido en 8 cuadraditos, de los cuales tenemos que calcular el área sombrada, sombreada, perdón, que son 3 cuadraditos, 1, 2, 3. Cada cuadradito, cada uno de esos 3 cuadraditos, tiene un lado de 1 centímetro. Aquí tenemos 2 centímetros, la mitad es 1 centímetro. Y obviamente, si son cuadrados, tienen todos sus lados iguales. Por lo tanto, 1 centímetro de lado cada cuadradito. El área de uno de esos cuadraditos es lado por lado, o lado al cuadrado, es decir, 1 centímetro cuadrado por 1 centímetro, perdón, 1 centímetro por 1 centímetro. Lo que da un área de 1 centímetro cuadrado. Como son 3 cuadraditos, tenemos que tomar el área de uno de los cuadraditos y multiplicarlo por 3. Por lo tanto, nos va a dar 1 centímetro cuadrado por 3. 3 centímetros cuadrados. Es decir, que la opción correcta es la opción E, 3 centímetros cuadrados. Con respecto al ejercicio 9, tenemos que el área sombreada es un triángulo. Yo lo he puesto aquí, lo he dispuesto de otra manera, la figura, para que se vea un poquitito mejor. La base es de 20 centímetros, aquí teníamos 20 centímetros, lo he recostado la figura. La base es de 20 centímetros y la altura es de 8 centímetros la altura. Ya que es 14 centímetros, menos 6 centímetros, 14 menos 6 es 8. Por lo tanto, tenemos que hallar el área de un triángulo de base 20 centímetros y de altura 8. Tendríamos, entonces, la formulita base por altura sobre 2. Ahí me olvidé la rayita de fracción. 20 centímetros por 8 centímetros dividido 2. Simplificamos el 20 con el 2 y nos queda 10 centímetros por 8 centímetros. Es decir, 80 centímetros cuadrados. Por lo tanto, la opción correcta es la opción B, 80 centímetros cuadrados. La opción B. Espero que les sirva y que puedan salir bien.